hola la inversionista cómo estás el día de hoy como todas las semanas proyección del oro y del cobre esta proyección es de la semana del 10 al 14 de abril antes de empezar con este vídeo no olvides suscribirte al canal activa la campana porque todos los días estoy subiendo un nuevo vídeo que te voy a invertir en la bolsa de valores ahora sí vamos con el gráfico recuerda que yo simplemente te estoy mostrando la oportunidad te estoy mostrando mi análisis esta no es ninguna sugerencia de inversión ahora sí vamos con el análisis hoy ya sé en el gráfico de oro y como puedes ver el precio ha hecho el impulso al cista está por encima de los precios de 2000 habíamos visto que el precio era muy probable que llegara a esta zona de 1960 1965 era la zona probable de llegada y desde ahí yo me estaba proyectando al cista bueno el precio hace el impulso al cista rompe los precios de 2000 va a máximos fíjate hasta 2035 retrocede todavía seguimos en los precios de 2000 y yo todavía me proyecto al cista con el oro precio máximo 2075 es el precio que yo me estoy proyectando por supuesto nunca se descarta una caída el precio podría caer nuevamente esta zona de mínimos de los 1960 1961 y desde ahí nuevamente me proyecto hacia el alza con el oro mi proyección es alcista sin descartar algún movimiento hacia la baja que podría ser esta zona de mínimos nuevamente 1961 oye vamos con el cobre si te está gustando estos vídeos pues ya sabes dale un me gusta hoy ya soy en el gráfico del cobre y la semana pasada habíamos visto o marcado una zona de resistencia en los 4.12 por encima de 4.12 la proyección era 4.18 4.20 4.30 para el cobre pero fíjate que llega a la zona de resistencia y mira el retroceso que hace el precio yo me estaba proyectando los precios de 4 pero cae nuevamente a 395 como lo habíamos visto la sesión pasada por debajo de 395 todavía y desde ahí nuevamente impulsa estamos por encima de los precios de 4 esto te demuestra que nunca se descarta una caída es muy importante ver la proyección por supuesto alcista que estamos analizando en ese instante pero también nunca se descarta una probable caída en el precio y como puedes ver el precio retrocede tres días seguidos y desde ahí bueno jueves y viernes ya empieza a subir tiene buena proyección así que todavía me proyecto a los 4.12 con el precio del cobre ten en cuenta si es que estás invirtiendo en una empresa del sector minero es muy importante también analizar la materia prima junto también con fundamentales y por supuesto con el análisis técnico que ya sabes que lo vas a aprender todo esto en el curso taller de bolsa de valores más de 400 vídeos vas a tener clases en vivo asesoría personalizada todas las semanas análisis de las principales acciones acceso exclusivo a un grupo de whatsapp bueno todo un curso una mentoría de inversiones para que tú puedas empezar a invertir en forma profesional para llevar este curso taller y sencillo aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo bueno tú qué opinas del precio de estas materias primas crees que hagan el impulso alcista me interesa saber tu opinión te leo en los comentarios si te gustó el vídeo pues ya sabes dale un me gusta no te olvides suscríbete al canal y nos estamos viendo en el curso taller cuídate chau 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 chau